Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. La amistad es un privilegio, conocer es un derecho, compartir es hacer juntos un programa apasionante de conocimientos. Presentamos. Oigamos la respuesta, un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy hablaremos acerca de cómo evitar los nervios al hablar en público. ¿Quién fue Elliot Ness? ¿Qué tal si investigamos un poco cómo es que se hacen los dibujos animados? Ustedes conforman este programa. Juntos disfrutémoslo. Chitré, Panamá. Allá iniciamos la travesía de hoy. El señor José María Quintero Salado pregunta, He escuchado que la fruta llamada cereza china o fruta china es tóxica para nuestro organismo. ¿Es cierto? Oigamos la respuesta. La fruta china, también conocida como carambola, es muy común en nuestras tierras. La carambola tiene la cáscara fina y brillante de color amarillo. Tiene la característica de que cuando se corta en rodajas, éstas quedan en forma de estrella. Por esto también se le conoce como fruta estrella. Como todas las frutas, la carambola contiene vitaminas y minerales que son buenas para el organismo. Pero tal y como usted nos lo dice, se ha descubierto que la carambola contiene unas sustancias que podrían ser dañinas para las personas con padecimientos de los riñones. Para las demás personas, se aconseja no consumir demasiada carambola o fruta china, porque también podría caerles mal, sobre todo si tiene la persona el estómago vacío o si la persona está deshidratada. Una pregunta que nos interesa a todos. ¿Qué puedo hacer para no tener nervios al hablar en público? Es la consulta que recibimos de una estimable oyente desde España, en Europa. Oigamos la respuesta. Es normal que todos nos sintamos ansiosos y nerviosos cuando nos toca leer o hablar enfrente a un grupo. Pero en ciertos casos, estos sentimientos de ansiedad y timidez pueden ser tan intensos que se vuelven incontrolables y llegan a limitar la relación con los demás y el desempeño personal. Cuando algo nos atemoriza, tratamos de evadirlo, de escondernos. Y eso solo hace que eso que tememos, esa idea, se haga más grande y fuerte en nuestra mente. Pero las cosas pueden cambiar si hacemos frente a ese temor. Usted puede comenzar leyendo algo delante de sus familiares o amigos para ir familiarizándose con la situación. Eso debe hacerlo varias veces. Después, trate de hacerlo con otras personas que no conozca tanto, pero que estén dispuestas a ayudarle con ese ejercicio. Al irse sintiendo más segura y venciendo su temor, le será cada vez más fácil enfrentar ese desafío. Esta es la mejor manera de superar esta clase de problemas. Usted tiene que darse cuenta por usted misma que puede sentirse de otra manera. Es decir, sentirse tranquila y en control, sabiendo que va a poder hacer bien la tarea. Por otra parte, es importante saber bien lo que se va a leer o haber repasado antes el texto que tiene que exponer. Antes de leer, haga varias respiraciones lentas y profundas para que se relaje. También puede ayudarse con tranquilizantes naturales que son de venta libre. Puede tomar alguno el día que tiene que leer frente al público. Si a pesar de estos consejos usted nota que todavía no puede manejar el problema, sería conveniente que visite a un psicólogo. Ellos son los indicados para darle el apoyo y ayuda que usted necesita. ¡Anímese! Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerden hacernos saber sus gustos musicales. A nosotros nos encantaría complacerlos con su artista favorito. Desde Rosita, Nicaragua, nos escribe el señor Juan de Dios Valdés Cantillano para saber lo siguiente. ¿Qué significa la palabra etimología? Oigamos la respuesta. La etimología estudia el origen y el significado de las palabras y de cómo fueron cambiando a través de los años. La etimología es muy antigua, pues ya se estudiaba en la época de los griegos, los indios y los romanos. Al estudiar el origen del idioma que hablamos, el español o castellano, vemos que es muy variado, pues hay palabras que provienen del latín, otras del árabe, del griego, del francés, del catalán y hasta del idioma inglés. Para ponerles un ejemplo de la etimología de una palabra, veamos las palabras amanecer y anochecer. Las dos provienen del idioma latín que hablaban los antiguos romanos. En latín, a la salida del sol se le decía admanecere. Analizando aún más la palabra, el prefijo a indica aproximación, manes significa mañana y el sufijo es ser indica un cambio. Ese es el cambio que sucede cuando sale el sol. Para hablar de la oscuridad que ocurre cuando se pone el sol, los romanos usaban la palabra noctesere, que indicaba el fin de la luz del día y el inicio de la noche. Esta palabra a su vez proviene de noctis, que es noche, y es ser, que indica un cambio. Según dicen los que estudian etimología, el idioma es algo vivo que va cambiando con el tiempo según la época en la que se vayan utilizando. Hay palabras que hace 200 años significaban una cosa y hoy en día tienen otro significado o han dejado de usarse por completo. De la misma manera sucederá con palabras que usamos actualmente y sólo quien estudie la etimología entenderá cuál ha sido la evolución de determinada palabra o expresión. Pueden escucharnos por medio de iVoox, Facebook, YouTube o su radioemisora favorita. Desde Belice recibimos un correo electrónico de la señora Evelia Vargas que nos pregunta lo siguiente. Deseo saber cómo es exactamente que funcionan los dibujos animados y los animes y cómo es que hacen un dibujo en papel y después aparece la figura hablando y moviéndose en la televisión. Oigamos la respuesta. Hace varios años, para realizar los dibujos animados, se tenían que hacer muchísimos dibujos que representaran los movimientos de los personajes. Para que una figura pareciera dar un paso, por ejemplo, había que hacer por lo menos 12 dibujos diferentes. Imagínese usted cuántos tendrían que dibujar para contar una historia completa con varios personajes. Después, esos dibujos se fotografiaban uno por uno con cámaras de cine y al proyectarlos uno tras otro a cierta velocidad, daban la impresión de que las figuras se movían. Hoy en día, gracias a los programas de computación, esta actividad ha avanzado mucho. Actualmente en las caricaturas y los animes, que es como se le llama a una forma de dibujar caricaturas en Japón, se pueden crear completamente en computadoras. Y hasta es posible mezclar tomas en las que actores reales y los dibujos animados participan juntos, creando una impresión tan real que a veces cuesta creer lo que estamos viendo. Los efectos de sonido también se trabajan cada uno por separado. Por ejemplo, se graban los sonidos del ambiente, como los autos, el ruido de una ciudad, el viento, la lluvia o el canto de las aves en un bosque. Por aparte, se graban los diálogos de los actores, que participan dando voz a los personajes. Y además, se pueden agregar efectos como los de choques, explosiones, música de fondo y otros sonidos más. Quiero saber por qué se llama a Colombo, a la capital de Sri Lanka. ¿Estará relacionado con los descubrimientos de los españoles? Es la pregunta que nos hace el señor Will Balmour Quintanilla, desde San Miguel, El Salvador, a través de un WhatsApp. Oigamos la respuesta. Sri Lanka es el nombre de una isla que se encuentra en Asia, frente a las costas de la India. Su capital es Colombo. No se tiene claro el origen de este nombre. Unos dicen que lo pusieron los portugueses. Pero otros historiadores piensan que Colombo proviene del idioma que hablaban los indígenas que habitaban esa isla. Los exploradores portugueses fueron los primeros en llegar allí en el año 1505 y llamaron a la isla Ceilán. Pero desde mucho antes de la llegada de los portugueses, Ceilán era un importante punto comercial que atrajo a muchos comerciantes árabes, indios y chinos. Estas personas se habían establecido en Ceilán para mercadear la canela y otras especias, piedras preciosas y el marfil. Después de los portugueses, llegaron los holandeses y finalmente los ingleses que se apoderaron de la isla hasta el año 1948. En esta fecha fue cuando este país logró independizarse de Inglaterra. Otro cambio importante sucedió en 1972, cuando las autoridades del país cambiaron el nombre de Ceilán a Sri Lanka, que significa isla resplandeciente. Sri Lanka es uno de los mayores exportadores de té en el mundo. Las primeras plantas de té las llevaron los ingleses. Antes, lo que se sembraba en Sri Lanka era el café. La canela sí es una especie nativa de Sri Lanka que llegó a Europa a través de los portugueses que colonizaron la isla. Actualmente, Sri Lanka es un país que tiene aproximadamente 24 millones de habitantes. Es famosa por sus antiguas ruinas budistas y sus palacios. Algunos de los cuales tienen más de 2.000 años de antigüedad. En nuestra sección musical, también recordamos a glorias de la cultura y la música centroamericana y volvemos a ponerlos en atención. Es el ejemplo de Ray Tico, legendario cantautor costarricense, quien interpreta Puerto Limón. Una vez le canté a tu cielo, a tu sol, a tu mar y también al amor. En donde bebí el manjar de vivir que me dio la emoción de soñar. En donde aprendí a reír, a llorar, a sentir, a gritar y a cantar. Puerto Limón, Puerto Limón, a esperar un bello amanecer que me den la razón del porqué estoy aquí. En tus real, en tus playas, tus cocos, tus frutos de pan, tu banano, cacao y el son de mi canción. Puerto Limón, Puerto Limón A esperar un bello amanecer que me dé la razón Del por qué estoy aquí, en tus playas, tus cocos, tus frutas, pan, tonano, cacao Y el son de mi canción, de mi canción Radio Casino, de mi canción Colas Garrón, de mi canción Ay, las playas cieneguitas A bailar al Blast and Line con Miss Universo Una negrita de cieneguita Que se llama Miss, de apellido Universo No sea huevar cualquiera Mandar hueva a tu ras, mandar hueva Puerto Limón A esperar un bello amanecer Que me dé la razón Del por qué estoy aquí, en tus playas, tus cocos, tus frutas, pan, tonano, cacao Y el son de mi canción De mi canción Hasta luego, Puerto Limón De mi canción También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 Número 8485-5453 O háganos sus preguntas al teléfono código de área 506 Números 2225-5238 O al 2225-5338 Puerto Limón, en la música Apuntarenas, en las preguntas Porque en el puerto del Pacífico Donde vive el señor Oscar Campos Dice lo siguiente ¿Me podrían dar algún remedio casero bueno para la artritis? Oigamos la respuesta La artritis es una inflamación de las articulaciones o coyunturas Existen alrededor de 100 clases distintas de artritis Lamentablemente, es un padecimiento que no tiene cura Pero se puede tratar para que la persona lleve una vida lo más normal posible El médico especialista en esta enfermedad Es el reumatólogo Como cada caso es diferente Solo el médico puede dar el tratamiento que requiere cada persona A manera de generalidad Le diremos que un buen equilibrio entre el reposo y la actividad física Es muy importante para la persona que está padeciendo de artritis Pues moverse alivia el dolor y la rigidez Fortalece los músculos y da resistencia Pero si la articulación está muy inflamada Hay que mantenerse en reposo Hay otros tratamientos que también pueden aliviar Como la aplicación de calor en las partes afectadas Y los masajes También hay ciertos ejercicios Que ayudan a que aumente la circulación de la sangre Hacia las articulaciones Esos ejercicios los manda el fisioterapeuta También es importante evitar el sobrepeso No fumar Dormir bien Y usar ropa Y calzado cómodos El estrés y la preocupación No convienen a las personas con artritis Pues puede aumentar los dolores Por eso debe buscarse la manera de llevar una vida tranquila Entre los remedios naturales que se recomiendan Está por ejemplo Las hojas de saragundí Se pone un puñado de hojas En una media taza de alcohol Se deja remojar durante unas 12 horas Y después se fricciona la parte que tiene dolor También puede usar una mezcla de alcohol de fricciones Y raíz de jengibre bien machacada Y hacerse masajes suaves en la parte afectada También puede poner a remojar en alcohol Durante 24 horas Las hojas de la planta llamada juanilama Que tiene propiedades desinflamantes Y con ese líquido Hacerse masajes suaves E-box, youtube, facebook y radiodifusión Los medios por los que usted nos puede escuchar ¿Existió Elliot Ness en la vida real? ¿Me podrían dar su biografía? Es la petición que nos hace el señor José Murillo Agüero A través de un whatsapp desde la capital de Costa Rica, San José Oigamos la respuesta Elliot Ness fue un famoso jefe de la policía estadounidense Que luchó contra los criminales En especial contra el mafioso Al Capone Al que logró poner en la cárcel Elliot Ness nació en 1903 en la ciudad de Chicago En los años de su juventud En los Estados Unidos Estaba prohibida la producción El consumo Y la venta de alcohol Esta fue una medida que se conoció con el nombre de Ley Seca Y fue en esta época Que Elliot Ness Empezó a trabajar con el gobierno Ness había estudiado leyes Y también había llevado cursos de criminología Por eso se le encargó la difícil tarea De seguirle los pasos a Al Capone Capone era el líder de una organización Que se había aprovechado de la Ley Seca Para contrabandear licor Elliot Ness trabajaba con un grupo de colaboradores A quienes los periodistas llamaban los intocables Por su empeño en combatir el crimen A pesar de las amenazas de muerte E intentos de soborno Que con frecuencia Tenían que enfrentar Los intocables lograron cerrar muchas fábricas ilegales de licor Y persiguieron incansablemente a Al Capone Y a sus cómplices En 1931 Elliot Ness consiguió poner al conocido mafioso en prisión Hecho que lo volvió famoso en todos los Estados Unidos En el año 1957 Pocos meses antes de morir de un infarto Ness publicó un libro titulado Los intocables En el que contaba su vida de lucha contra el crimen El libro no fue muy conocido Pero sirvió de inspiración Para que tiempo después Se filmara una serie de televisión Y varias películas con el mismo título Que dieron a conocer el personaje de Elliot Ness En muchos países El mundo real es mucho más pequeño Que el mundo de la imaginación Friedrich Nietzsche Filósofo alemán Y así llegamos al final del programa de hoy Les esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También pueden enviarnos sus preguntas Al correo electrónico ICQ O encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Números 2225-5238 O 2225-5338 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Programa B Control 12